La policía, la resistencia, la violencia, la policía, ¡Porque no lo jude, te vas a bajar, me vas a poner a fe! ¡Tambi, carse, lunes, ale, ale! ¡Y si no se las forma, límite! ¡Tambi, carse, lunes, ale, ale! ¡Tambi, carse, la solución, ale, ale! ¡Y si no se las forma, límite! ¡Y si no se las forma, límite! ¡Namén, amén, amén, amén! ¡Tambi, carse, lunes, ale, ale, ale! ¡Tambi, carse, lunes, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!